¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que ustedes estén bien, que le estén pasando muy bien. Y bueno, pues empezamos a inicio de semana, ya en este increíblemente mes de junio, sexto mes de 2024. Bueno, uno cuando empieza el año, Leslie, no sé si a ti te pasa. Empiezas y dices, uff, en lo que vayamos, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, ya vas a la mitad. Buenos días, Leslie Martínez nuevamente con nosotros, Compassion and Choices. Leslie, ¿cómo estás? Gloria, es un gusto estar otra vez con ustedes, Virgen de Guadalupe Radio. Y como bien dices, se nos va seis mesesitos del año, se nos fueron como agua. Y bueno, a darle con todo a los otros seis meses que nos quedan. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y sabes, cuando la vez pasada estábamos hablando, bueno, no la vez pasada, ya hemos tenido varias intervenciones contigo. Y en cierta medida, el continuar tenerlas es porque el programa que tú ofreces, pues implica educación. Entonces, eso es estar recordando, es estar enseñando, es un proceso que queremos que de manera particular nuestra comunidad le llegue. Y esto que tú haces en un ritmo de tiempo, pues nos parece que es mucho, pero en la educación siempre falta tiempo. Así es, Gloria. Yo creo que es plantar una semilla, ¿no? Y entonces que la gente vaya empezando a normalizar estas conversaciones. Y como tú dices, es cuestión de comentarles, reiterarles estos puntos para que tomemos conciencia y empezamos, empecemos a planear con anticipación este tema tan importante y a la vez que no nos gusta hablar, ¿no? De nuestro fin de vida, pero que yo creo que es muy valioso y muy importante empezarlo a hacer de manera temprana. Claro. Recordemos entonces, ¿qué es Compassion and Choices? Y por qué hablamos planear en nuestro fin de vida, ¿no? Para que aquellos que a lo mejor, nuestros amigos que nos están escuchando 380 en la aplicación, en el Facebook y súmate a las redes, ahorita ya estamos en vivo ahí, a lo mejor por primera vez entra y dice, a ver, espérame, ¿de qué han estado hablando? ¿No? Entonces partamos otra vez en recordar qué es Compassion and Choices y por qué hablamos de planear el fin de vida. Sí, muy importante, Gloria. Refresquemos la memoria y si no, las personas que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Te cuento, Compassion and Choices es una organización sin fines de lucro, la más antigua que se dedica a opciones de fin de vida. Trabajamos para mejorar los cuidados de salud para fin de vida y por más de 40 años hemos estado buscando estas actitudes. Nuestros objetivos son mejorar los cuidados de salud, ampliar las opciones y capacitar a todas las personas para que tracen su propia jornada de fin de vida, sin importar pues su, ahora sí, credo, religión, preferencias, todo lo que conlleva. Nosotros no, obviamente no nos importa eso, es ayudar a todos por igual. Y nosotros en Compassion and Choices creemos que los cuidados de salud deben estar centrados en el paciente donde la persona está a cargo de sus propias decisiones de cuidado de salud. Y Compassion and Choices también cree que las personas deben ser plenamente informadas y apoyadas por sus médicos, así como el equipo médico en el amplio rango de las opciones de fin de vida. Aquí ya hablamos de también involucrar a nuestros médicos, Gloria, en estas conversaciones, porque pues quién mejor que ellos que sepan qué nos conviene, qué podemos hacer, en qué nos podemos inclinar un poco más en estas decisiones de fin de vida. Y también me parece que de alguna manera estamos hablando de los derechos que tienen los pacientes. Totalmente cierto, tenemos también que empoderar a nuestra población para que sepa que tiene derechos de poder decidir por sí mismos opciones de fin de vida. Es totalmente cierto, Gloria, empoderemos también a nuestra población latina. Yo me acuerdo que la vez pasada hablábamos de los derechos, hablábamos incluso que nos hacen firmar muchos papeles, no están ni siquiera en nuestro idioma. Y es cierto, cuando hay una cirugía o casos más graves, si quieres que te resuciten, si quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos nada de esta información, porque para empezar no sabemos que hay estas opciones, ¿no? No sabemos que tenemos el derecho a dejar esto por escrito, y esa es parte de las conversaciones que Compassion and Choices está teniendo con nuestra población latina. Lo que bien dices es muy cierto, nadie sabe lo que firma Gloria en un hospital, ¿no? Muy pocas veces tienen la paciencia de decirte que estás firmando, y muy pocas tienen, muy pocas veces tienen la paciencia de dártelo en español. Y lo que comentábamos, si en español no entendemos muchas veces qué estamos firmando, qué se refieren con este documento, qué es esto de no resucitar, qué es esto de dejar de comer y beber voluntariamente. Pues esperamos que por lo menos alguien tenga la paciencia de decirnos qué es lo que pasa. Y nosotros tenemos el derecho a pedir que nos expliquen qué estamos firmando, y tenemos el derecho a pedir que nos lo den en español, y tenemos el derecho a pedir un traductor. Porque también, Gloria, nuestros hijos a veces son nuestros traductores, y les dejamos una carga bien grande, bien grande, porque también ellos a lo mejor no entienden. A pesar de que hablan inglés, nacieron en este país y obviamente dominan todo esto, para ellos también pueden ser términos muy complicados, y lo mismo puede ser en la traducción. Ellos te pueden decir qué es lo que entienden, y a lo mejor está mal la traducción. Entonces, preferiblemente pedir un traductor del hospital, que todos tenemos el derecho a pedir un traductor, para que entendamos bien qué papeles estamos firmando, o qué es este tratamiento al que estamos teniendo acceso, ¿no? Muchas veces los diagnósticos de por sí son ya que te caen como un balde de agua fría, ¿no? Bueno, pues usted tiene diabetes, bueno, pues usted tiene cáncer, bueno, pues usted tiene, no sé, el hígado mal. Entonces, pues ya de por sí este diagnóstico lo sufres, ahora como para que no entiendas bien de qué te están hablando, bueno, esos son parte de nuestros derechos, que tenemos que saber qué es lo que tenemos, qué es el tratamiento, y si estamos de acuerdo además con todo esto. Cuando hablamos de educación, aquí me voy a salir tantito de tema, pero es algún punto que recordé, Leslie, y que a lo mejor después tú y yo platicamos, porque incluso en esta preocupación que tiene Compassion and Choices en la educación de la comunidad, creo que existen, alguna vez me comentaste, talleres. Así es, así. Andanos un panorama de esto, porque esto me parece muy interesante, porque me preocupa tanto que no solo voy a los medios, sino hago programas de educación en este campo. Claro que sí, Gloria. Mira, nosotros en el área de Latino Engagement estamos haciendo, estamos alcanzando a mucha población hispana y precisamente, como dices, con el tema de educación. Tenemos un proyecto piloto con 10 ventanillas de salud, que tú sabes que en San Antonio está incluida como ventanilla de salud. Y entonces nosotros empezamos a educar a nuestras promotoras comunitarias, que tú sabes que ellas son el pilar de muchas cosas en nuestra comunidad. ¿En quién confiamos? En la promotora comunitaria. ¿Por qué? Porque ella habla mi idioma, porque ella me entiende, porque ella sabe llegarnos, explicarnos de la manera más sencilla, conoce a la comunidad, que esto es lo más importante. Nosotros en Compassion and Choices nos hemos dedicado a entrenar a todas las comunitarias de las ventanillas de salud para que ellas o ellos a la vez lleven este mensaje, las promotoras lleven este mensaje a la comunidad. Pero también nosotros entrenamos a la comunidad o enseñamos todo esto a la comunidad. Lo que bien dices es muy cierto. Nosotros podemos tener pláticas y conversaciones. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas sobrevivientes de cáncer. Y les hemos llevado estos recursos que son muy, muy valiosos para todas las personas, pero en específico en este caso para las personas que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad grave. Entonces les llevamos estas conversaciones. Y nosotros encantados de trabajar tanto con organizaciones como con hospitales. Si necesitaran algún tipo de plática, estamos muy, muy a la orden porque ese es nuestro objetivo. Llevar estas conversaciones, educar a la gente, hacerles saber que tienen estos derechos y mucho mejor que sea en nuestro idioma, ¿no? En nuestro español. Fíjate que de esto casi no hemos hablado, Leslie. Y esto que dijiste me parece que nuestra comunidad le puede ayudar mucho. Si sabe que pueden tener estos talleres, que a lo mejor pueden solicitarlos, eso sería de gran ayuda y la mejor manera de estar cerca de la comunidad y de ofrecer, pues, preguntas, respuestas. ¿Me explico? Ahora, estos talleres para mayor información requieren muchas horas, es muy largo, tienen que hacer exámenes. ¿Cuál es más o menos su temática y su tiempo? Sí, mira, nosotros nos adaptamos básicamente, Gloria, al público porque, bueno, tú sabes que no es lo mismo dar un taller para promotoras comunitarias que tienen un cierto antecedente en cuestiones de salud que para nuestro público en general, que a lo mejor, pues, estamos despertándole esta curiosidad para opciones de fin de vida. Pero sí, los talleres, más o menos nos llevamos unas tres horas para que la gente empiece a entender muy bien la importancia de tomar sus decisiones, hablar estas decisiones con familia, porque, pues, a la vez de que, lo decimos muchas veces, a la vez de que nosotros como latinos y más como mexicanos celebramos la muerte y ponemos unas ofrendas preciosas y honramos a nuestros ancestros, pero también a la misma vez le tenemos mucho miedo a la muerte. Y hablar de la muerte no es fácil. Entonces, tenemos que empezar a normalizar estas conversaciones. Y esto es parte un poco de romper el hielo en estos talleres que hacemos, ¿no?, para empezar a sembrar, te digo, esta semillita a la gente, de que empecemos a hablar con nuestros seres queridos, hablar con nuestra familia sobre estos temas y más o menos, te digo, un taller se puede llevar unas tres horas y totalmente gratuito. Nosotros no cobramos en lo absoluto, somos una organización sin fines de lucro y no tenemos el objetivo de cobrar por ninguno de nuestros servicios. Fíjate que pensé que eran más largos. Ese es como el básico, Gloria. Ese es como el básico. Pero sí puede, podemos irnos, te digo, desde tres horas hasta dos días. No, no, sí, sí, lo digo en el buen sentido porque a lo mejor alguien dice voy a invertir siete, ocho horas y te están diciendo en tres horas tienes una información básica y detallada. A lo mejor el promotor de salud que es el que también tiene que dar respuestas, él podría necesitar más horas, pero un ama de casa, que lo único que quiero es entender un poquito más este proceso, puede que tres horas sean suficientes, ¿me explico? Así es, Gloria. Este, bien, Leslie, la vez pasada creo, no recuerdo muy bien, nos hablaste de algunos componentes de la planeación anticipada, de la directiva anticipada, no, de la voluntad anticipada. Ya estoy media perdida. No, no, no estás perdida, Gloria. Es que sabes que las definiciones no son del todo congruentes en todo Estados Unidos. Entonces, una advanced directive se puede traducir como directiva anticipada, pero aquí en el estado de Texas, bueno, allá en el estado de Texas, se dice voluntad anticipada, aunque te digo, puedes encontrar los dos términos, voluntad anticipada o directiva anticipada. No estás mal, Gloria, no estás mal. Ah, ok, porque yo dije, bueno, a ver, ¿cómo son dos? Ah, bueno, ok, dinos, ¿cuáles son los componentes entonces? Mira, esto que acabo de decir es bien importante para que la gente no se confunda, porque pueden pensar que son dos documentos diferentes y no. En inglés, obviamente no hay pierde porque es advanced directive, pero en español vas a ver o directivas anticipadas o voluntades anticipadas. Entonces, ¿qué es esto? Las directivas anticipadas consisten en documentos que se explican, que en los que usted explica su elección con respecto a su atención médica, por ejemplo, en el caso de que una persona se lesione o esté enferma. También puede elegir a una persona para que tome decisiones médicas por usted si usted es incapaz de hablar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una situación de emergencia en un hospital, que por ejemplo hay un accidente y la persona está, que no puede hablar, está totalmente, como decimos, noqueada, es importante que haya un documento por escrito donde diga cuáles son sus decisiones en caso que le pase algo. Este documento, junto con otros cuatro que te voy a decir ahorita del estado de Texas, son los que conforman la voluntad anticipada o la directiva anticipada. Y me vas a decir, ¿y por qué tengo que dejar esto por escrito? Para que se respete tu decisión. Porque si no, otra persona va a tomar la decisión por ti. Entonces, no es necesario que la persona esté enferma. Volvemos a lo mismo, ¿no? Mis pláticas con las personas sobrevivientes de cáncer. No empecemos estas conversaciones cuando la persona ya tenga una enfermedad fuerte, terminal o una situación de vida en la que se siente presionado. Lo más importante es que empecemos a dejar estos deseos por escrito sin que haya una crisis de salud, porque entonces ese es el peor momento para tomar decisiones. Lo tomamos, tú sabes, a la carrera y ¿qué es lo que quiero? Pero no, ¿saben qué? Empecemos a pensar, empecemos a normalizar estas conversaciones sin que tengan crisis. Muchas veces las situaciones de crisis no nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Entonces, por eso es que la directiva anticipada o la voluntad anticipada es importante que se empiece a pensar. Y aclaro, Gloria, no soy enfermera y no soy médico. Soy experta en contenido de salud y entonces por eso me atrevo a dar estas recomendaciones. Ya hice mis pesquisas en el estado de Texas porque es importante que la gente sepa, cada estado de la Unión Americana tiene como que sus propias reglas, ¿no? Y ya, lo que tú sabes, ¿no? A veces cada estado, hasta en educación, ¿no? Hasta el calendario de las vacaciones de los niños es diferente en todos los estados. Pues esta no es la excepción. Entonces, la voluntad anticipada o la directiva anticipada en el estado de Texas se compone con cinco tipos de documento. Los voy a decir en español y después los voy a decir en inglés porque, repito, las traducciones no van a ser como que las mejores porque a veces, pues, bueno, podemos traducirlo de una o de otra manera. En español, una declaración de tratamiento de salud, que es un documento que le permite tomar decisiones de antemano sobre el tratamiento de la salud mental y específicamente tres tipos de tratamiento, medicamentos psicoactivos, terapia convulsiva y tratamiento de emergencia. Este documento en inglés se llama Declaration for Mental Health Treatment, ¿no? Y eso te lo mando todo para que tú tengas los links y los podamos poner en la página de ustedes y ustedes puedan promover esta información. Otro componente de la voluntad anticipada va a ser la directiva a los médicos y familias o sustitutos. Esta forma se diseñó para ayudarle a comunicar sus deseos por el tratamiento médico en el futuro cuando no pueda dar a conocer sus deseos debido a una enfermedad o lesión. Ahí ya estamos hablando de este documento que se firma con dos testigos para que tú les digas qué hacer en dado caso que tú no puedas hablar. Cuando tú puedas hablar, inmediatamente tú tienes voz y voto, pero si tú no puedes hablar, es este documento en el que va a entrar en vigor y en inglés se llama Directive to Physicians and Family or Subrogates Living Will. Este es el segundo que nos... Yo toda esta información la saqué de Texas Health and Human Services. Ahora sí que son fuentes seguras. También muy importante recomendarle a la gente que no ande buscando en unas fuentes ya, que no sabemos ni cuál es la procedencia. Entonces, es mejor meternos a las páginas del Estado en donde la información sabemos que es segura. El tercer documento es el poder para la atención médica. A menos que usted diga lo contrario, este documento le da autorización a la persona que usted nombre como su representante para tomar cualquier decisión por usted sobre la atención médica según lo que usted desee y de acuerdo a sus creencias religiosas y morales cuando ya no pueda tomar decisiones por sí. Y este documento se llama Medical Power of Attorney Designation. Voy con el siguiente. Si voy muy rápido me dices, Gloria, pero... No, Leslie, no. La verdad es que estaba yo pensando ahorita que te estoy oyendo. No, por supuesto que tú no vas rápido. Pero me estaba yo imaginando yo que no vengo de otro país. Que tengo otro idioma. Acostumbrada a otra cultura. Que mi nivel de educación a lo mejor se quedó en la primaria. ¿Cómo entiendo todo lo que tú me dices? Tienes toda la razón. Y sabes qué, por eso Compassion and Choices está tan preocupado por empezar estas conversaciones porque lo que bien decimos muchas veces no sabemos qué firmamos. Muchas veces no sabemos ni qué es esto. y esto está la verdad que muy bien explicado en la página en español, en la página del Estado de Texas. Y también tienes toda la razón. Hay veces que la gente no tiene un nivel educativo alto o medio para entender esto porque esto es bastante difícil de entender. Y entonces, por eso también tenemos un número gratuito en el cual nos pueden hablar para que les ayudemos con todos estos documentos. Obviamente, repito, nosotros no podemos firmar por ustedes, nosotros no podemos llenar el documento, pero sí podemos darles recomendaciones y auxiliarlos en cuestión de las Advance Directive. Entonces, dime, dime. Estos documentos es, ¿cómo decirte? Claro, deben de estar ahí en línea, es de fácil acceso, pero en momentos donde tengo que saber, ¿te los ponen a tu alcance o yo los tengo que buscar? Mira, Gloria, muchas veces los hospitales tienen que proveértelos. Y tú, volvemos a los derechos del paciente y tú puedes decirle al hospital que si tienen los formatos de Advance Directive o voluntad anticipada para que te los proveen. Estas conversaciones, repito, se pueden tener con el médico. O sea, no es que el médico te va a decir, ay, señora, no tengo tiempo para hablar de eso. No, no. O sea, los médicos, te puedo decir que la mayoría están capacitados para hablar sobre esto y tenemos nuestro doctor Carlos Hernández Torres, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, que tú tienes el video del doctor Carlos. Él es una prueba de que, él y muchos médicos, ¿no? Yo estoy hablando de él porque, pues, es la cercanía que tenemos y la relación que tenemos de trabajo. Este, de que los médicos quieren estar involucrados en sus decisiones médicas, ¿no? Repetimos, por ejemplo, el caso de una persona que tiene diabetes, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo si en un momento tengo un accidente y quedo en estado vegetativo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Mis órganos van a funcionar? ¿No van a funcionar? Todas esas dudas, este, ¿qué va a pasar conmigo en dado caso que me pase algo? Todas esas conversaciones, usted las puede tener con su médico, con la enfermera también, ¿no? Con la enfermera, a lo mejor la enfermera no se siente con esta capacidad, pero te remite con el médico, con el equipo médico. Entonces, empecemos a normalizar estas conversaciones también con nuestros médicos, porque a veces, Gloria, no me vas a dejar mentir, los vemos como, como un ser inalcanzable y un ser supremo, claro, ¿por qué? Porque tiene los estudios, todos los estudios de 10 años, ¿no? De experiencia en la facultad de medicina y en las especialidades y en lo que tienen, y claro que el doctor es el burú en la salud, es el que más va a saber en la salud y precisamente por eso nos tenemos que acercar a ellos, precisamente por eso les tenemos que decir, doctor, tengo una duda de esto, doctor, ¿qué pasa? Doctor, siéntanse cómodos y ellos tienen la obligación de respondernos estas dudas. Sí, como tú dices, Leslie, me sigue confirmando a mí la necesidad de ser educados. Hay tantas cosas atrás de las cosas que nosotros no sabemos hasta que nos pasa. Totalmente. No. Bueno, perdóname, ibas con los otros documentos. Sí, los otros dos documentos es información y forma de no resucitar fuera del hospital. Esta forma les ordena al personal médico de emergencia y a otros profesionales de atención médica que se abstengan a tratar de resucitar al paciente y que le permitan morir de manera natural en paz y dignamente. Esta orden no afecta la prestación de ningún otro tipo de atención de emergencia, incluidos los cuidados paliativos. Este formato en inglés se llama out of hospital do not resuscitate. Y este puede ser también un componente de todo el paquete del Advance Direct. y la última es poder perdurable establecido por ley. En esta forma se nombra a un representante que tiene el poder de tomar ciertas medidas con respecto a su propiedad. No autoriza a nadie a tomar decisiones médicas ni del cuidado de salud por usted. Y este formato se llama statutory durable power of attorney. Y esto ya te fijas que esto ya está hablando de las cuestiones monetarias se puede decir así porque esto ya no tiene nada que ver con la salud. Usted al Advance Direct le puede incluir por ejemplo el formato de si quiere donación de órganos. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de la donación de órganos que ese es otro formato? Y también Gloria creo que te había comentado que teníamos el caso de una persona en Dallas que quiere donar su cuerpo a la ciencia. Entonces también eso eso también puede ser otro de los anexos que usted meta en este bonchecito de papeles que va a tener y que este bonchecito de papeles ¿qué va a hacer con él? No es para que lo guarde en un cajón porque entonces en un cajón nadie lo va a encontrar y no vamos a saber qué es lo que vamos a querer para nosotros. Este bonche de documentos se los vamos a dar al médico de cabecera se los vamos a dar a la persona que tenga que sea nuestra persona que haya firmado la advance directive que va a hablar por nosotros en dado caso que nosotros no podamos hablar a nuestros dos testigos que vamos a tener para la forma de la advance directive a quien se más se lo podemos dar a nuestra persona de fe ¿no? Y que entre más personas tengan una copia más sabremos que esta voluntad va a ser respetada y también en cuestión de respetada quiero hacer énfasis en que cuando elijamos una persona que va a hablar por nosotros cuando nosotros no podemos hablar es importante que sepamos que esa persona va a cumplir nuestra voluntad porque muchas veces ¿qué puede pasar, Gloria? que le dejamos un encargo a una persona que moralmente se siente mal por hacerlo ¿no? tenemos casos de personas que te dicen oye, ¿sabes qué? pues a lo mejor no quiero que me resuciten y esa persona se siente mal ¿sabes qué? yo no estoy de acuerdo con eso ¿sabes qué? yo creo que luchar por la vida es lo que tiene que pasar entonces tengamos en cuenta que la persona que vamos a dejar como responsable tiene que estar totalmente compaginado con lo que nosotros pensamos sentimos y queremos esa persona tiene que ser mayor de 18 años es muy importante saberlo y tiene que estar muy cerca de nosotros porque a lo mejor mi hermano está en en este en Arizona y yo estoy en Texas y entonces una persona cuando tiene un accidente pues la persona que firma como la persona responsable de la salud tiene que estar ahí al lado básicamente al lado no necesita ser un familiar puede ser un amigo o una persona de confianza pero sí tiene que estar cerca de la persona claro estás dijéramos es el testamento ¿no? el testamento de salud y todavía más importante porque tú sabes en el caso del testamento ya se lee cuando ya pasa todo fijan una fecha todos hablan aquí no aquí en un momento preciso generalmente de emergencia muchas veces otras no claro en un momento de crisis en medio del dolor hay que tomar decisiones y es cuando justamente este documento tiene que estar visible a la mano cercano y en manos de alguien que va a decir esto se hace aquí o sea no es que me guste no es que yo lo quiera no es que esto se hace así porque es la solicitud de la persona ¿no? ay qué difícil siempre que hablo contigo te lo digo ¿verdad? sí no son temas fáciles Gloria la verdad es que no son temas fáciles pero creo que entre más preparados estemos también vamos a apoyar a la familia con esto porque les vamos a evitar mucho dolor ¿no? porque también ¿por qué les tenemos que dejar estas decisiones a ellos? ¿no? ¿quién toma la decisión? la hija mayor el hijo del medio la hija menor el esposo ¿no? el hermano mayor ¿quién toma la decisión? no mejor tómela usted déjelo por escrito y entonces ya con esto creo que les dejamos un regalo maravilloso a nuestra familia que es que ellos respiren con paz sabiendo que ellos hacen nuestra voluntad y que ellos no se metieron en nuestras decisiones sino que fue una decisión que nosotros no tomamos sí fíjate que eso tiene mucha razón porque incluso puede ser problema familiar ¿no? yo quiero que mi mamá sea así y a lo mejor mi hermana dice no, 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 no es que yo la conocí y yo creo que esto le hubiese gustado y el papá no, 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 no quien más la conoce soy yo o sea yo creo que es aceptar que toman un peso muy grande en sus hombros una gran responsabilidad y sería como decir ninguno de ustedes al final es mi vida como quiero que esta termine ¿no? este bueno sí ahora hay otra cosa las herramientas las herramientas creo que hay una herramienta interactiva de esos valores de esos prioridades pero en otro tema porque la vez pasada empezaste a hablarnos de que existe una herramienta para la demencia creo que es un nuevo recurso entonces me voy a dar un poquito la vuelta en el caso de la demencia yo lo que veo Leslie es que pues a lo mejor no es un fallecimiento como tal pero la persona pierde ya el estado de conciencia la memoria el recuerdo la capacidad de tomar decisiones y supongo que en esto pues se consideran todas las enfermedades que están dentro de este ámbito no sea alzheimer me explico en donde en algún momento dado la persona bueno simplemente ya no puede valerse por sí misma ni tomar decisiones por sí misma pero la enfermedad es crónica y en tarde o temprano va a morir ¿no? entonces hicieron ustedes una herramienta nueva háblanos otra vez de eso sí sí Gloria te di la primicia la vez pasada Virgen de Guadalupe Radio tuvo la primicia de las herramientas de demencia y tenemos este es un pues sí se puede decir es una herramienta que tenemos online es interactiva en inglés se llama bueno en español es herramienta interactiva de valores y prioridades de demencia ahorita te digo cómo se va en inglés si usted va a la página de Compassion and Choices es como si fuera un documento este un cuadernillo que pasa a usted las hojas en este documento se va primero se le va a decir a usted por qué se hizo esto por qué es importante el Advanced Directive y vienen unas definiciones muy muy importantes eso es perdón Leslie es esa exactamente gracias y la iba a poner yo me ganaste exactamente entonces dale un clic en inicio Gloria por favor y ahí te dice para qué está creada ¿no? para qué está creada para la demencia lo que tú bien dices es porque las personas en un momento dado ya no se van a acordar de quiénes son y van a tener que dejar estas decisiones de salud para que las personas que están a su alrededor les apoyen con esto ¿no? entonces ahí te va a decir las flechitas azules son para que tú empieces a avanzar y vas a tener un texto si podemos avanzar si quieres vamos a tener un texto en azul en donde se le van a dar unas definiciones a ustedes por parte de médicos en este momento las herramientas están con videos en inglés con subtítulos en español y ya estamos trabajando muy duro para que próximamente tengamos estos videos en español solamente en español pero la plataforma y la herramienta ya está en español y ahí usted puede ver calidad de vida que sería un video que te proporcionaría tratamiento de soporte vital y una enfermedad terminal sabes que aquí hay un comentario sí pero Betty te estoy enviando el enlace por si tú quieres hacerlo de viva voz Betty si puedes entrar porque Betty que ha seguido los temas Leslie por el caso ella pues se le presentó el caso en su familia entonces ha escuchado con atención y en tus participaciones siempre ella ha tratado de participar de acuerdo a la experiencia que ella tuvo entonces ahorita Betty te mandé el enlace por si tú quieres hacerlo de viva voz el comentario me encantaría porque así te escucha Leslie y puede hacerse también otro diálogo que nos acompañe a ver si puedes entrar al enlace si estás trabajando no te preocupes aquí lo leo yo mira te lo voy a poner en pantalla Leslie a ti y a nuestro auditorio el comentario lo vas a ver ahí en pantalla dice bendecido día en mi caso a mí me dieron un documento en donde yo tenía que tomar la decisión de pedir si se podía resucitar creo que esa es la palabra pero mi esposo y yo habíamos hablado de que no utilizaríamos este papel porque no sabíamos la condición de mi niño es una situación muy difícil pero es muy la ayuda del cuidado es mucha la ayuda del cuidado paliativo yo creo que esto que menciona Leti es uno de esos tantos documentos que tú estás este compartiendo ¿no? Sí, sí precisamente justo con con las advance directive viene el documento de out of hospital do not resuscitate y eso es el componente de documentos que te tiene que dar el hospital y precisamente exactamente es la el papel firmado como quien dice de que si tú quieres o no quieres que te resuciten me imagino que en este caso creo que están hablando del menor porque cuando es un menor de edad los papás obviamente tienen la decisión de salud para el chiquito me imagino que en este caso Betty nos está hablando de eso y si es un documento que pues de preferencia si se necesita firmar porque pues es parte de pues de los cinco documentos que vienen para que tú tengas que tú tomes la decisión de lo que necesites sí y saludos Betty gracias de verdad siempre por seguirnos siempre está aquí Betty con nosotros en las pláticas que damos saludos Betty así la recuerda claro claro gracias 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 y ella participa y qué bueno que lo haga porque si pasó un momento muy difícil obviamente siempre estos temas son muy difíciles pero tratarse sabes que nosotros Leslie ahorita Betty me hizo recordar que tenemos oye Betty que tal se invitan a Leslie ahí está dice muchas gracias mira ahí te lo pongo te voy a decir porque Betty y Olguita están en Dallas y tenemos una vez al mes ellas me ayudan con un grupo precisamente de personas que han fallecido un familiar no de preferencia bueno la experiencia de ellas es un hijo pero se han sumado personas que muere un hermano muere el dolor en el proceso de duelo y ellas tienen esta hora al mes para compartir estas experiencias se me está ocurriendo Betty este Leslie aunque no son muchas a veces se reúnen cinco señoras a veces diez a veces tres que si tu agenda te lo permite puedas visitar y hablar de todo esto para que ellas que han pasado por esta experiencia a lo mejor digan oye esto pues ya no me sirve ya lo pasé pero a lo mejor en un momento dado en el futuro verdad no solo aprenden sino ya pueden estar conscientes más la experiencia hasta pueden ayudar a otras señoras que están en procesos tan difíciles como ves yo creo que es una gran idea Gloria y de acabamos de estar en Dallas en la ventanilla de salud de Dallas con Amigos Sin Fronteras ahí es donde dimos una de las pláticas para personas sobrevivientes de cáncer y estuvimos con con este community health workers como promotoras de salud entonces tenemos la promesa de regresar a Dallas entonces con mucho gusto Betty este después me pongo de acuerdo con Gloria para para tratar de hacerte una charla o que se una el grupo de mamás que tienen con esta plática que estamos dando este en con Amigos Sin Fronteras encantados de sumar esfuerzos no así vamos sumando esfuerzos y vamos haciendo nuestra comunidad más fuerte y más empoderada entonces Betty con mucho gusto este cuando ya planeamos el el taller en Dallas este me estaré comunicando contigo con antelación y las vamos a incluir con mucho gusto gran gran idea Gloria muchas gracias de hecho ellos lo tienen virtual ok ok podemos hacerlo también virtual antes de la visita a Dallas y también reforzar con la visita a Dallas exacto y también acuérdate que la pandemia este nos dejó este esta experiencia virtual pero a la misma vez cuando estás en persona dices ay que bonito puedes abrazar a las personas puedes ver su reacción también mucho más clara entonces este pues con mucho gusto podemos planearlo gracias Gloria no de que te estoy poniendo al frente los textos de nuestro auditorio dice disculpa esto es el trabajo pero para mí estos son temas importantes gracias Betty dice si sería muy bueno que nos acompañara muy bien te pongo al frente los comentarios que me están llegando saludos de Alex de Caida que también es de nuestros grupos voluntarios dice Betty cada segundo lunes del mes bueno entonces nos ponemos de acuerdo cada segundo lunes ya pasó el de junio entonces ya no sé ni en qué fecha andamos o viene creo que mañana es el segundo de junio este no mañana no hoy es lunes pero dice lunes o martes ah lunes de mes perdóname pensé que decía martes bueno si no tú checan tu agenda si por supuesto el lunes de mes ya por supuesto accesible ya sea que sea agosto septiembre octubre me mandas el texto les aviso a ellas para que ellas también inviten con 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 tiempo por supuesto por supuesto encantadas gracias por la conexión mucho concreto gracias Betty gracias también este ibas a visitar a las señoras creo que se reunieron el sábado voy a hablar con la coordinadora te acuerdas que en un grupo de damas estuvieron te comenté que estaban haciendo las preguntas porque una señora acababa de pasar algo y este ya no pusimos fecha entonces déjame preguntar cuando se van a reunir para mandártela ese es otro grupo que tenemos encantadas de trabajar allá en Texas con todas fíjate que curioso porque casi siempre son mujeres ah pues es que somos las preocuponas las organizadoras y las este como se dice las si las coordinadoras de todo ya sé si 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 no y y en en mi fundación el el análisis la estadística es 60% mujer si te lo creo bueno me sorprende yo pensaría que 80% yo creo que es más ahorita te lo checo yo creo que es más pero seguimos hablando de un porcentaje alto de mujeres sí como dices tú somos somos las más preocuponas y a la misma vez culturalmente siento que todavía el hombre se contiene se pone como una barrera ¿no? en muchos de las cosas que quiere expresar porque pues culturalmente lo sabemos ¿no? los hombres no lloran los hombres son los que proveen los hombres son los fuertes la débil es la mujer ¿no? la chillona es la mujer entonces pero bueno creo que está cambiando está cambiando mucho todo esto sí y tengamos paciencia por los pobres muchachitos son buenos Samuel mira ahí te llegó un comentario de María Fernández dice buenos días a mí me pasó una emergencia de salud fuera de donde yo vivo y mi esposo no estaba conmigo solamente mi hija y yo estando tan medicada venía tantos doctores y me hacían tantas preguntas y yo tenía que hacer tomar decisiones si me pasaba algo y tenía miedo hacer una mala decisión porque por lo medicada que estaba no sabía si hacía una buena decisión y los doctores hablaban solo inglés y yo tenía que preguntar varias veces a los doctores para entender bien y poder así hacer bien mi decisión supongo que dice oye que lío Mari Fernández que bárbara si es cierto eso pasa mucho imagínate tienes una emergencia de salud estás asustada en ese momento te pone medicada no estás pensando además del pánico escénico todos los médicos la medicación tu pobre hija es la única que te acompaña con su propio miedo y encima de todo en inglés y en ese momento te está preguntando señora ¿a quién voy a llamar? ¿qué va esto? ¿qué va el otro? en ese momento Leslie así 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 suponte que esto le está pasando en este momento a María de Jesús y te habla ¿qué se hace? lo primero es saber si tiene un advance directive y si tiene un advance directive entonces ahora sí que meterla en acción pero obviamente si el esposo firmó como 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 el testigo principal o al que le da la no testigo perdóname al que le da la toma de la decisión y si no está en el estado de Texas se pide o un testigo un testigo no yo con la palabra una una persona adicional entonces eso es muy importante que lo sepa si en el estado de Texas si la persona que firmó como responsable de mi salud no está hay otra persona pero en el momento en el que usted no tiene un advance directive y todavía está consciente aunque está como dice medicada usted tiene que tomar las decisiones desgraciadamente a lo mejor la hija no era mayor de edad también recordemos eso que para que alguien tome una decisión tiene que ser mayor de edad pero en el momento en que la persona está consciente esté poquito sedada o mucho sedada la persona es la que toma la decisión entonces ahí sí ya no hay de otra ahí se tenía que haber prevenido con el documento ya por escrito para que quedara en su clínica y acuérdate que se firma con dos testigos también los testigos pueden ir a la mejor al hospital a llevar una copia y decir esta es la voluntad de la persona y le van a decir sí pero es que ella está despierta sí pero no está en sus condiciones porque yo siento que ahí la paciente también en ese momento puede decir no estoy en condiciones pero ya tengo un documento firmado pues es una ayuda y también Gloria habíamos mencionado la vez pasada de los videos acuérdense que también hay personas que no leen y no escriben pero qué gran ventaja tenemos ahora con la tecnología ¿por qué? porque podemos grabar un video yo Gloria con mis facultades mentales completas en la fecha tal quiero estipular que para mis opciones de fin de vida me gustaría que A, B, C, D y F y ese video también es válido ese video se lo podemos compartir a nuestros seres queridos y a la familia para que tengamos ahí ya este respaldo de que se puede respetar nuestras opciones de fin de vida y esto también porque sabemos que hay gente que a estas alturas de este tiempo todavía tenemos gente que no habla muy bien el español tenemos todavía gente que habla lenguas indígenas o idioma indígena y tenemos también personas que no leen y que no escriben entonces esta es una herramienta muy importante las personas a lo mejor que hablan otro dialecto pues que lo dejen en su dialecto y después a lo mejor se pueda hacer la traducción ahí sí no sé cómo funciona pero puedo preguntar pero las personas que no leen y no escriben con un video también se puede hacer esta se puede respetar esta voluntad ok entonces este es un ejemplo de esos casos que te pasa algo tienes un accidente pero si tú ya hiciste este proceso previo ¿cómo es que se llama? ¿cómo le llaman The Advance en español? Voluntad Anticipada Voluntad Anticipada perdona ya ayuda en estos momentos de crisis lo que tienes es que me pasó un accidente entonces a lo mejor le digo hija recoge los papeles que tengo en el buró tal los trae y los nombres de las personas el esposo el hermano los testigos los llaman y ya pueden encontrar algunas respuestas en este momento de crisis si esta persona en el caso de María de Jesús dice no me siento en condiciones de responder busquen en los papeles puede los papeles responder por ella sí 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 es una gran ventaja y te digo esos papeles responden cuando tú no puedas hablar ni escribir pero en este caso que ella está medicada de todas maneras todas estas dudas de María de Jesús las voy a comentar con el equipo de Compassion and Choices pero si ya tienes algo por escrito pues es la base ¿no? es un poco la base para decir ah bueno mi mamá ya por escrito había dejado esto está ahorita con una situación de como decimos de medicada a lo mejor no está en sus cinco centros sentidos y este basémonos en esto o doctor mire hay esto ¿no? y el doctor que ya sepa un poco por dónde por dónde ir pero si tenemos situaciones en las que acabas de salir de una operación no sabes ni quién eres o sea no sabes ni por dónde te duele más entonces en ese momento no estás para tomar decisiones la verdad es que concuerdo con María de Jesús qué difícil situación le tocó vivir pero este tengamos estos documentos por escrito que nos van a ayudar muchísimo muchísimo a hacer esto más fácil para todas las personas que nos rodean sabes que ella tiene otro comentario Leslie te lo pongo al frente dice cuando la ambulancia me iba a llevar de Columbus Texas a Houston mi hermana preguntó si ella me podía llevar en su carro le dijeron que no porque mi emergencia me podía pasar algo y ellos no iban a poder actuar así que yo me tuve que ir sola ahí no iba a estar alguien conmigo en la ambulancia para actuar por mí no no lo tengo pero sí he pensado mucho de hacerlo ya que también mi esposo tiene una situación de salud ahí está en este caso donde ya María de Jesús quisiera conocer más de este proceso Leslie a mí me encantaría que ya que está decidida que ya le pasó que este es uno de esos casos que estamos buscando hija protégete y dice sí ¿qué tengo que hacer? ¿cómo la podemos ayudar? Podemos darle el teléfono de Compassion and Choices para que nos hable y o también te puedo dar las ligas para que baje los documentos Compassion and Choices en la página de Compassion and Choices además de las Dementia Tools que son maravillosas que quiero que todo el mundo vaya a verlas tenemos una un link a una organización que se llama que esta organización es un programa del National Hospice and Palliative Care Organization que se llama carringinfo.org también te voy a mandar toda esta información Gloria y ahí viene muy en detalle explicado cómo se llena la Advanced Directive de hecho yo la imprimí porque me gusta mucho estar como informada y aquí nos dice para qué es qué pasos a seguir está explicada en detalle y este es un sitio volvemos a lo mismo es un sitio de internet seguro en donde usted puede obtener información segura no nos dejemos llevar por otros sitios a lo mejor de unas clínicas que no sabemos si nos están dando la información más reciente o la información más verídica entonces te voy a leer un poco de las dice introducción a sus instrucciones anticipadas de atención médica te dice parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 y hasta viene lo de la donación de órganos y luego dice qué debo de hacer para que mi documento instrucciones anticipadas de atención médica para Texas sea legal a quién debo nombrar como mi apoderado quién no puede ser mi apoderado debo añadir indicaciones personales a mi documento todas estas preguntas que uno tiene al empezar a llenar estos documentos vienen aquí respondidas y ya después ya dice aquí está la declaración y te vienen unas partes en blanco para que tú lo empieces a llenar entonces esta es una manera muy fácil de poder llenar las vans y rectis y también repito nosotros en Compassion and Choice podemos guiarlos podemos enviarles estos links tenemos el número gratuito que si quieres lo digo de una vez claro por favor claro tenemos el número gratuito de Compassion and Choice es el 1-800-247-7421 voy a repetir 1-800-247-7421 ahí tienen la opción para hablar en español y ahí si no hay pierde Gloria porque es María Otero mi supervisora directa o Leslie Martínez las que puedan responder estas llamadas entonces ahí no hay pierde con nosotros somos las dos personas que podemos responder de sus dudas en español y también si no lo sabemos podemos canalizarlos a donde podemos a donde puedan responder sus dudas y sus comentarios porque repito no soy médico no soy enfermera pero sí soy experta en contenido de salud bueno y ahí tenemos el número en pantalla Leslie Leslie fíjate que ya se nos fue el tiempo pero estaba lloviendo aquí en lo que tú platicabas esta información de la pantalla de los recursos de demencia y se escucha muy clara muy sencilla todo plan para el final de la vida debe empezar por reflexionar sobre sus valores y deseos por ejemplo qué será lo más importante para usted en las últimas semanas o días de su vida qué significa calidad de vida para usted cuál es su opinión sobre el uso de tratamientos de soporte vital como nutrición artificial respiración asistida medicamentos si se le diagnosticara una enfermedad terminal y luego voy a presionar aquí adelante calidad de vida y ahí va a salir el video que te digo tiene ahorita tiene subtítulos en español y te dice las definiciones de lo que estás viendo para que tengas mayores herramientas tú para tomar una decisión consciente fíjate que está bonito y ahorita lo estaba yo leyendo porque me pareció que el texto está muy sencillo muy clarito muy fácil ay Dios como regreso ahí dice volver sí y luego de que le das volver no te no espera espera ya ya ahora dale siguiente ah perdón siguiente y dale otra siguiente y ella te va a decir que es una directiva anticipada así que nos vamos bien rápido para que para que nada más nuestro público lo pueda ver dale siguiente si quieres luego ahí viene su persona designada en la toma de decisiones ahí son los estos son los pilares que esté dispuesto a dedicar tiempos a comprender lo que usted lo que es importante para usted que confíe en sus deseos le damos siguiente recordatorio para su directiva anticipada le damos siguiente son 25 ah caray aquí dice mira en estas en estas primeras siete hojas si quieres dale dale un siguiente esas son como las recomendaciones y luego ya ahí viene y dale siguiente cómo vas a empezar este ya ya es el inicio dale un clic en inicio esa es información que usted tiene que leer obviamente y aquí ya son estas tres preferencias para las personas que tienen demencia va a ser vivir tanto como sea posible tratarme pero no de forma agresiva y permitir una muerte natural ajá es la elección que el paciente va a hacer y obviamente conforme vas adelantándote más en las herramientas te vas dando cuenta que si te dicen que si ya no conoces que si ya te tienes incontingencias urinarias diarias o sea ya es una herramienta eficaz es una herramienta que nos va a tener abrir la conciencia de que esto puede pasar porque obviamente nosotros como latinos estamos muy propensos a tener demencia y dentro del paraguas de la demencia está el Alzheimer y yo quiero que todos se lleven de tarea darle un vistazo a la página de Compassion and Choices a las herramientas de demencia y este documento se puede imprimir este documento no se queda grabado ni en nuestra página web ni en nuestra base de datos eso es usted es totalmente personal y totalmente confidencial cuando usted termine de hacer este cuestionario usted lo puede imprimir y meterlo como anexo Leslie, mira me quedan pocos minutos pero tengo dos cosas para ti una pregunta de María de Jesús que yo te iba a hacer y me leyó la mente y la otra yo podría por ejemplo este documento revisarlo con un grupo eso podría ser una manera de explicar de que lo tengan a la mano ¿lo pueden ellos leer? sí, por supuesto ok, bueno entonces esto me interesaría ahora la pregunta de María de Jesús tengo un minuto ¿qué pasa si alguien de nuestro familiar por ejemplo está en México? bueno estas herramientas son la base como para para tu cuidado de salud pero Compassion and Choices solo tiene pues estos consejos que damos solo son para Estados Unidos porque son de acuerdo a las leyes de Estados Unidos México debe de tener otras otro tipo de leyes y de situaciones tanto para la advance directive o de identidad anticipada como para demencia me da pena decirlo pero ni siquiera creo que lo tenga digo pero bueno dice ¿y qué pasa si el paciente está en México y los hijos en Estados Unidos? pues este documento repito puede ser una una referencia para para papá pero no es válido en México este documento es válido en Estados Unidos pero si el papá lo es decir si el papá lo hace lo tendría que ser en Estados Unidos a lo mejor es válido para los hijos porque conocen los derechos o el último deseo del papá pero por cuestiones legales no es válido en México si no no es válido en México y no te va a garantizar que te van a respetar este formato que el señor hizo en Estados Unidos porque él no vive en Estados Unidos vive en México a lo mejor como hijos nos ayuda a decir si papá quería esto 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 si eso es lo que te iba a decir es una referencia de lo que papá quiere pero no te va a garantizar de que un médico en México te lo vaya a respetar porque esto es para la jurisdicción de Estados Unidos oye Leslie yo no sé yo te tengo que despedir pero no sé si has notado que gracias a tu participación ahora como que se están abriendo ya más preguntas sí me encanta me encanta eso muchas gracias gracias pues por el espacio Gloria gracias a ti todo esto toda esta magia se está abriendo gracias a ustedes muchas gracias no dice Betty gracias muy valiosa información y sabes que planeamos otra en un tiempecito por supuesto y déjame ver si puedo organizar con mi grupo este material este enlace buenísimo que me mandaste a ver si se animan ellos les hago por fuera una presentación y luego los invitamos a que tú estés para las preguntas y respuestas que te parece excelente dalo por hecho dalo por hecho Gloria mil gracias Leslie el número está en pantalla 1-800-247-7421 Leslie Martínez como siempre ayudándonos y ayudándote gracias nos vemos gracias gracias chicos bye un saludo un saludo un saludo un saludo